Creo que sería importante también mostrarle a usted lo que dice Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal de Morena por Veracruz, quien tiene por cierto aspiraciones rumbo a la gubernatura, quien fuera presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna señala que ha presentado demanda de juicio político en contra de la consejera del INE, Claudia Zavala, por haber avalado el fraude de falsear las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Xochitl Galvez. Y le voy a pedir por ahí a Ceci que en el transcurso del programa vea si nos toma la llamada o se puede hacer un enlace en video con Sergio Gutiérrez Luna, porque esto está muy cabrón. ¿Por qué? Ayer en la mesa de investigación contra líneas sin censura lo platicaba con Nancy Flores, corresponsal de la revista que dirige el maestro Miguel Vadillo. Sale una resolución, una decisión precisamente de la comisión de quejas y denuncias que encabeza Claudia Zavala, que tiene suspira la consejera por los gobiernos pasados y dice no hubo violencia política de género del presidente contra Xochitl Galvez. Llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde está el magistrado presidente Santo Rodríguez Mondragón, que ahora dice que no era calderonista, que no fue cercano a Gómez Montt, que no fue cercano a Felipe Calderón, pero parece que sí fue muy cercano a Roberto Gil Suar. Y dice sí hubo violencia política de género y regresan el proyecto al INE. Y resulta que cuando lo revisan, dicen en la comisión encabezada por Claudia Zavala, es cierto, porque lo que dijo el presidente es esto, si hay violencia política en razón de género. Pues no, falsearon, tergiversaron las declaraciones del presidente para quedar bien con el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Fíjese nada más, qué peligroso. Y qué bueno que Sergio Gutiérrez Luna ya haya presentado una denuncia de juicio político contra esta señora, Claudia Zavala. Claudia Zavala, que ha quedado evidenciada como una antilópez obradorista, una odiadora del presidente y con un puesto importante en una comisión importante en el árbitro electoral, en el Instituto Nacional Electoral que dirige la respetada Guadalupe Tadei. Son estas trincheras que todavía no permiten una limpia completa ahí en el árbitro electoral, pero al final esa es solamente mi opinión. Vea y escuche. Hemos presentado demanda de juicio político en contra de la consejera del INE, Claudia Zavala. Ella, como presidente de la Comisión de Quejas del INE, avaló que se modificaran, alteraran y descontextualizaran las declaraciones que hizo el presidente de la República en las mañaneras. Y esto lo hizo con la clara intención de incidir a sus demás compañeros y en el tribunal electoral para que sancionaran al presidente de la República. Por ello hemos decidido actuar jurídicamente, porque no vamos a permitir, nos parece un exceso, el que pongan frases o palabras en la boca del presidente que no dijo, el falsificar sus dichos con el solo propósito de causarle daño a él, al movimiento y, por supuesto, de beneficiar a la candidata del PAN. Pues ahí están los dichos de Sergio Gutiérrez Luna, quien parece nos tomará la llamada en cualquier momento, porque ya hablar de un juicio político a días, semanas, de que se habla de juicio político también contra ciertos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos habla de un tiro cantado. Y ahí está precisamente el documento. Déjeme ver si nos toma la llamada Sergio Gutiérrez Luna y también iremos en unos minutos con el maestro Ricardo Sevilla para hablar precisamente del ministro Luis María Aguilar nuevamente exhibido, porque son estos personajes los que son un peligro para México. Estoy dando mi opinión. No puede ser posible que Luis María Aguilar esté ayudando a los machuchones, todo parece indicar a Ricardo Salinas Pliego, para que no paguen lo que les corresponde de adeudos fiscales al SAT o en cuestiones de impuestos. Nada más a ver si el equipo de producción me confirma si tenemos la llamada con Sergio Gutiérrez Luna o vamos mi querida Ceci o vamos con el maestro Ricardo Sevilla en esto que surge en cualquier transmisión en vivo y en directo. Literalmente lo estamos haciendo al vuelo y déjeme ver si logramos entablar esta comunicación con Sergio Gutiérrez Luna. En estos momentos le están marcando directamente a su teléfono para que nos tome la llamada y nos abunde, nos dé más detalles acerca de esta petición, de esta denuncia que si prospera llevaría un proceso de juicio político contra la consejera del INE Claudia Zavala quien ha demostrado una y otra vez que tiene pues no sé si llamarlo así de ese tamaño repulsión a la 4T y a este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos intentando comunicarnos con él bueno, en el transcurso del programa si le parece porque le estamos marcando y no ha contestado todavía déjeme saludar